El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, respaldó la estrategia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para combatir el robo de combustible, conocido como Huachicoleo, te puede interesar, quien es el general Eduardo León Travitz, investigado por Huachicoleo, a través de un comunicado, el sindicato, liderado por el ex senador priista Carlos Romero de Champs, señaló que se une al nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustible, así como a la corrupción en Pemex. El sindicato petrolero se solidariza con el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador en Zou. Valiente lucha contra la corrupción en Pemex y se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustibles. La publicación difundida a través de algunos diarios de circulación nacional, negó el desbastó y apeló a que se trata de un cambio en la distribución de combustibles. Ahora lee, gasolinas, desabasto y precios ponen en jaque a gobierno de AMLO. AMLO Agradeció apoyo esta mañana López Obrador aseguró que los trabajadores del sindicato están ayudando y agradeció por lo expuesto en el desplegado del sindicato petrolero. AMLO pidió que nos apliquemos todos a apoyar en esta circunstancia. Están ayudando todos los trabajadores, no tenemos quejas que no estén trabajando, los sindicalizados. Lee, los principales temas en la conferencia matutina de AMLO. Cabe recordar que Romero de Champs fue reelecto líder del STPRM el pasado 11 de diciembre de 2018 y estará hasta El año 2024, es miembro del PRI desde 1961 y en 1996 asumió la dirigencia del STPRM, tras la destitución de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina.